Bien, y seguimos ahora en Next Noticias y vamos a hablar del caso Emanuel S. de nuestra ciudad, ya que ayer por la mañana se desarrolló la audiencia de apelación. Por ello estamos en contacto con el doctor Martín Rizopatrón, abogado del acusado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buen mediodía. Buen mediodía. Buen mediodía, igualmente para ustedes. Bueno, nos situamos en el caso de Emanuel S. una sentencia en primera instancia que se dio el 6 de diciembre del 2023. Bueno, ¿y cómo se llega a esta apelación? El tema es el siguiente. Acá lo que se apela, fundamentalmente, es una cuestión muy técnica. Y es que no se le dio la posibilidad al diputado de poder confrontar a quienes habían denunciado en su momento. Uno ha visto el juicio varias veces. Yo entré en la defensa, ustedes lo podrán saber, pero ya a lo último, para esta audiencia de apelación, únicamente la audiencia anterior, la habían llevado a cabo otros abogados. Pero de ver varias veces el juicio, uno se da cuenta de lo costoso que es, en términos emocionales, sobre todo para las personas, un juicio penal. No solamente para el que está acusado, que obviamente es el que más la sufre, porque en este caso, principalmente, está privado de su libertad, ya hace bastante tiempo, está atrás de una reja, en una jaula, su nene tiene que ir a verlo ahí, su familia pendiente, permanentemente, de qué es lo que le puede pasar, no sabe los riesgos que puede haber ahí adentro. Pero las personas que denunciaron, más allá de que la denuncia, en este caso, principalmente, está cuestionada, tampoco le es fácil llevar adelante un proceso. El proceso penal es realmente una carga muy grande para cualquiera. Entiendo que también para las personas que están viendo a una persona con la que compartieron muchas cosas, que hoy está con una condena que no está firme, pero que pesan 12 años y medio. Lo que se hizo en esta audiencia de apelación es básicamente solicitar que se cumplan con las garantías que hay legales para los imputados. Y es la posibilidad de confrontar a quienes denunciaron para ver si lo que están diciendo se ajusta a lo que es la realidad, o bien puede ser por otros motivos, o bien si todavía continúan con la intención de seguir pidiendo que una persona pase tantos años de su vida privada de su libertad. Esa posibilidad no se le le dieron al imputado en este juicio. A ver cómo explicárselo técnicamente para que lo entienda el común de la gente. Como garantía, para los imputados, el Código de Procedimiento, y también no solamente el Código, sino que está en el Pacto de Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica, le permite al imputado poder entrevistar a las personas que él considere necesarias que vayan a un juicio penal. En este caso, hay expresamente un artículo en el Código de Procedimiento que dice que siempre tienen que ir las personas que son citadas al juicio, salvo que haya una imposibilidad o que no estén disponibles. En este juicio en particular, nunca se acreditó que las personas no fueron al juicio porque no estaban disponibles o existía alguna imposibilidad de que vayan al juicio. Así que el juicio se hizo igual, se pasó Cámara GESEL, que se habían hecho con muchísimos años de anterioridad. Incluso en la Cámara GESEL, la misma entrevistadora de la Cámara GESEL, que era la psicóloga, dijo, la Cámara GESEL yo la hice de un método que da lugar a falsos positivos. El fiscal me insistió en que irá con este método, yo no lo quería hacer, pero la hice así porque fue un pedido del fiscal. O sea que la misma entrevistadora de la Cámara GESEL está reconociendo que esas Cámara GESEL no están de acuerdo a la técnica que se debe utilizar para las personas mayores. Así todo, los jueces de primera instancia hicieron lugar a la reproducción de la Cámara GESEL y se llevó a cabo un juicio, a mi entender y a entender cualquier defensor injusto, porque no se le dio la posibilidad de defenderse adecuadamente. Así que la apelación versó fundamentalmente por eso y se hizo también un pedido subsidiario que en caso que eventualmente corresponda a una condena, como la pretensión de la fiscalía había sido sumamente alta, habían pedido cuatro delitos y se redujeron a mucho menos de la mitad, porque no solamente en cuanto a la cantidad de delitos, sino a la gravedad de los delitos, solamente el tribunal de primera instancia hizo lugar a las figuras reducidas y no calificadas, como lo dijo en su momento, como lo pidió en su momento la fiscalía. Así que realmente versaron sobre esas dos cuestiones fundamentales. Y por ahí también era la idea de la representación que yo tengo del imputado, en hacerle conocer por ahí a la gente lo que pesa un juicio penal para cualquier persona que se somete a un juicio penal. Bien, se va a pedir la nulidad del proceso, doctor, bueno, además de lo que ha enumerado, esto podría caber también por, bueno, tuvimos la posibilidad de dialogar con usted también hace unos meses y debido a lo que ha manifestado recién y ha explicado perfectamente, si bien es técnico, se ha entendido perfectamente si se llegaría o se puede llegar a la nulidad del proceso. Yo entiendo que es lo que corresponde y confío plenamente en los jueces que estuvieron en la audiencia. Son jueces que tienen un respaldo técnico suficiente como para poder declarar la nulidad del proceso porque no se han respetado las garantías. Y eso, no sé cuánto tiempo nos queda, pero hay que hablar un poco de lo que es el derecho penal, para qué está el derecho penal, o sea, los jueces, para qué existe un derecho. Y es básicamente para respetar las garantías. Antes de que exista el derecho penal, el rey venía con un hacha y le cortaba la cabeza al que hablaba mal de él. Pero hoy en día existe un derecho y si ustedes son periodistas y hablan mal de un gobernante, tienen que hacerle un proceso judicial y darle todas las garantías para defenderse. En este caso también, o sea, tendrían que haberle dado todas las garantías y no se las dieron. Son garantías que expresamente están, no solamente en el Código de Procedimiento, sino que hacen referencia a la Constitución y a los tratados internacionales que están a la misma altura que la Constitución Nacional. Claro. Bueno, se le impusieron 12 años y 6 meses de prisión, de cumplimiento efectivo a Emanuel S. Que, bueno, por supuesto, uno lo ve desde el punto de vista... La pena es que no guarda relación, pero no guarda relación con una cuestión también muy técnica, que es el pedido que hicieron eventualmente tanto la querella como la fiscalía, que sería el bloque de acusador. Esos tuvieron en cuenta un montón de agravantes y un montón de delitos que en definitiva nunca pudieron acreditar. Y eso se ve reflejado incluso en la sentencia de primera instancia. La petición de la fiscalía es muy cercana a la pena que en definitiva le dieron. La fiscalía pidió 16 años y medio y en solo una cuenta que saqué someramente en el juicio, la petición de la fiscalía sumó en total 50 y le dieron 17, o sea, prácticamente tres veces menos de lo que ellos pretendían acreditar en el juicio. Y no se ve reflejada esa cuestión en el monto de la pena. Aún teniendo en cuenta que Emanuel es inocente, porque es inocente, y si hicieran lugar al proceso y no declararan la nulidad, la pena que le pudiera corresponder se tiene que producir muchísimo. Yo diría que al mínimo legal y todavía nos quedamos cortos porque lo que en definitiva se pudo probar, según la sentencia que es condenatoria y todo, es un tercio de lo que en realidad le correspondería al pedido originario. Claro. Bueno, Maru tiene una pregunta en instantes, pero quería reflejar lo siguiente. 12 años y 6 meses, si esto es nulo o se declara nulo o el proceso no corresponde, es alguien, una persona, que estuvo tantos años en prisión y obviamente sin... Bueno, con una marca muy grande de todo tipo, que ya hablamos de ello, pero bueno, es imposible resarcir eso, ¿no? Es imposible reparación. ¿Cuál es el punto de reparación? De todas maneras te digo que lo que hay acá en Santa Fe, por lo menos yo no tengo conocimiento de ninguna causa donde hayan resarcido a las víctimas. Y ese es un derecho que tienen a través del Pacto de San José de Costa Rica también, es resarcir a las víctimas que han sido encarceladas por un error judicial. Acá claro que hubo un error judicial, nunca se comprobó que no podían estar presentes las víctimas del juicio. Y hay otra pregunta que seguramente mucha gente se va a hacer, y es si existe la posibilidad de que se vuelva a hacer de nuevo el mismo juicio penal, donde ya de alguna manera sería absuelto porque hay un error judicial. Y para la solución que entiende, por lo menos esta defensa, y creo que es la solución que hay en todo el mundo, no se puede hacer un nuevo juicio penal de un proceso que ya terminó. ¿Por qué? Porque la acusación tiene una sola oportunidad de hacer ese juicio. Rededitar el juicio no solamente es un sufrimiento enorme para el imputado, que tiene que revivirlo, sino también para las víctimas, o las que supuestamente aparecen como víctimas, tener que ir de vuelta a todo un proceso nuevo. Esa cuestión entiendo que no es así. Pero aparte existe un artículo preciso dentro del código de procedimiento que te dice que nunca puede retrotraerse un proceso, etapas anteriores, cuando se haya violado una garantía que esté a favor del imputado. Y acá claro que se ha violado una garantía que está a favor del imputado, que es justamente la garantía de poder confrontar a los que los denuncian. Bien, doctor, una última pregunta. Sí, Martín, para ir cerrando, ¿cuántos días tienen para responder esta apelación y cómo se sigue? En principio, según el código de procedimiento, son cinco días, pero es un plazo que se considera ordenatorio. Es un plazo que no es perentorio. ¿Qué quiere decir? Que si no lo hacen, no hay que pedir el derecho, y en la sentencia no se puede volver a hacer. Normalmente se hace en un plazo de cinco días o en un término similar, pero no significa necesariamente que esté a los cinco días. Bueno, le agradecemos profundamente su tiempo, doctor, y por supuesto que vamos a seguir el caso de Emanuel S. Muchas gracias. Gracias por difundir también esto. Hasta luego. Muchas gracias.